¿Qué? ¿No? Un saludo a Pancho Verde que está conectado ¡Nos vamos a voltear! ...de azul celeste Te digo de una vez que me haces falta tú ...como la chinchia al niño ¡Bien! 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 Quieren que me corte bien, conocíme, me humillaron, tantas cosas me amanté Pero todo ya ha cambiado, amistades suelen ser, las que siempre te acompañan, las que siempre están contigo Si a las buenas o a las malas, el amigo no te gusta, no te critica, no te da la espalda Y si no sientes envidia, el amigo es el que estás, tú no necesitas ... 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